Hola amigos, soy Sin Master con un nuevo vídeo, si eres nuevo a mi canal, bienvenidos, si no también, estamos aquí con Happy Wheels Hoy es domingo, ya tengo un nuevo ganar, yo chicos me he puesto honorarios y subo vídeos Porque hay días que no me puedo subir vídeos, ya sabéis chicos, estamos todos, los youtubers, estamos todos con los exámenes finales Todos por lo menos españoles, estamos con los exámenes finales y no sé si podré subir vídeos todos los días Pero bueno, si subo vídeos, más o menos, ya por ejemplo, los domingos Happy Wheels, unos días 70's to die Que voy a empezar otra vez con la serie 70's to die, en el Alpha 7, Minecraft otros días Voy a empezar una serie de un consumador de Nintendo de Professor Layton, algunos no sé si lo conocerán Pero bueno, es un juego que a mi me gustó mucho, que son unos cuantos juegos Y bueno, pues, vamos a empezar con Happy Wheels por hoy Los levels, vamos a poner, es que hay, bueno, a ver No Unrozen, no, un short flowing, este, este quiero ver, este A ver Uy, 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 esa espada me quería a mí Santa, cállate Que te caiga la santa Ole, ahí, 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 ahí está No, 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 mierda Ya sabéis chicos, ya os hago la propuesta de siempre ¿Cuántas veces he muerto? Ya llevamos una, venga, a ver quién me puede contar Dejad los comentarios, si no, vale Bueno, si, o sea, vale, todo, no lo voy a decir al final del libro Así que, toma espaditas Vamos a tirar todas las espadas, no, no, vale Venga Oh, oh, qué precisión Venga ya Bueno, esto está, me ha quedado ahí uno Y... ya no queda ninguno Bueno, vamos a ver Un short throw rojo Vale Vale Uah Vale ¿Eh? No, si no he ganado Uah La guarda Oh, dos No, no No llego Cuanto sea Eso no cuenta como muerte, eh O sea, la muerte tiene que ser muerto Uy, casi me lleva el niño y a la gorda Toma No, 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 no Vale, eso sí cuenta como muerte Al final del vídeo, chicos Voy a hacer el recuento de muertes Así que no vale esperar al fin del vídeo Tenéis que comentar Si queréis comentar las muertes Comentaros antes de terminar el vídeo Oh, qué bueno soy Lo matan Oh, oh Triple, triple, triple Oh, sí Lleva la espada del vídeo Eh Bueno Sí, sí Conseguiría pasarme este nivel algún día Venga, venga Vamos Vamos Uy, el cuadruple ha estado al ladito Bueno Toma ya Sí, sí Triple, triple Uy, la cabeza de santa ha ido volando por ahí Que no he ganado Bueno Bueno, pues nada Pero no me deja matar al viejo De suerte Y no es un suerte como otro cualquiera, chicos Es el suerte Y yo he probado, es posible Uh, es español Uy, pues el pro El tóculo In your ass A ver Vale, fuera de aquí Nuestra culiza se llega a Chuck Norris No, 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 no Vale, eso sí Cuenta como muerte In your ass En tu el culo Bueno Vamos, Chuck Norris No Oh, qué bueno soy Venga, última Coge la No, vale Otra vez Tengo que basarlo porque sí Double heal Tengo la ¿Cómo que no te caes? ¿Cómo que no te caes? No, vaya Adiós Como que un imposible Como que un imposible Encima de Neon, eh Aquí me lo paso Una copa de esto Opa Ala, se me peta el ordenador Ala, se me ha petado el ordenador Quieto, 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 quieto Se me ha petado, se me ha petado, se me ha petado Ala, 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 ala Qué petada, qué petada, qué petada, qué petada, qué petada, qué petada Por Dios Madreña, si, si, si ¿Habéis visto, chicos, qué petada me da esto? Sí, tío, tío, sí, sí Eso cuenta como muerte, me parece a mí, eh Tía va atrás, tía va atrás, tía va atrás, tía va atrás Vale, hay que hacerlo rápido Z Vale, muy buena, Shane, eh Nada, no te preocupes Muy buena, eh No te preocupes, no te preocupes, no ha pasado nada No veo nada Vale, creo que estoy muerto Este me lo paso yo, porque Vale Vale Vale, chico, lo siento, pero este nivel no lo voy a jugar Porque no puedo, no veo nada O sea, no veo, se me peta el ordenador Por Dios Chico, existe menú Ah, ah No me deja No me deja No me deja ¡Hala, qué bogazo! No No ¿Por qué no me dejas? Vamos, funciona Ahora Madre mía Vamos a jugar un nivel más Porque Que por cien ¡Ue, es otro full! Este va a lo full Tú, lanzame espadas Y me lo clavo las manos ¡Hala! ¡Fuash! ¡Madre mía! Que extremo ni que nada Toma normal Toma normal otra vez Vale A la vieja este O sea, a la gorda este hay que matarla No te dejaré caer Que si Eh, te da con la ampuñadura Yo no soy el que te mate Te matarán los pinchos abajo Suba Suba Vale Suba Ah, muy bonito, eh Vamos gordita Suba Vale, pues nada Va a cortar, no puedo Que no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tirándola para Santa Claus Ah Ah No Ah Debo morir No puedo atrasar con la gorda Debo morir ahora No, ya lo va Ah Sí, debo suicidarme Esto Soy un inútil No puedo hacerlo No Evitando la muerte Nivel Chuck Norris Vamos 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 ¿Qué están haciendo esas espadas? ¿Se caen o no se caen? Ah 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 No, no, no Mierda Vamos a tirar todas espadas No, no Vale No, 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 no Vale, eso sí Cuenta como muerte No, 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 no Vale, eso sí Nada, se me ha petado el ordenador Eso cuenta como muerte me parece a mí Vale, jugar porque no puedo No veo nada No, 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 no No, 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 no